Música Últimamente estaba muy de moda ponerse a criticar, dejad de perder el tiempo, ¿vale? Todo el mundo tiene cosas y tiene tareas que hacer, así que no perdáis el tiempo escribiendo tonterías y mierdas en un foro o en algo similar. La mejor forma de actuar es ponéndose a trabajar, tenlo en cuenta. Música